No me gusta enamorarme Porque siento que pierdo Y aunque no quiera dejar de amarte Creo que prefiero olvidarte Antes de que sea muy tarde Y todo se lo lleve el viento Y terminamos con resentimiento Así que no me detengas Que esta vez sí me voy Que ya es muy tarde Para pedir perdón Porque todo lo que dije Esa noche en la cama Cuando estábamos cara a cara De mi almohada Sabíamos que la relación No daba más No daba más No daba más No daba más Dime qué nos pasó Porque se enamoró el amor O somos los culpables Por no poner prioridades Baby Yo era otro por ti Y yo que creí Que tú eres lo mismo Pobre mí Así que no me detengas Que esa vez sí me voy Que ya es muy tarde Para pedir perdón Porque todo lo que dije Esa noche en la cama Cuando estábamos cara a cara De mi almohada Sabíamos que la relación No daba más 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 Porque siento que pierdo Aunque no quiero dejar de amarte Creo que prefiero olvidarte Antes de que ya es muy tarde Y todo se la lleve el viento Y terminamos con resentimiento Fuerte el aplauso para Fátima Pinto Y de verdad que me llena de orgullo Porque la vi crecer como artista Fui de los primeros que la entrevisté Y verla hoy ya toda una artista Y con tu Fátima Disc Es tu primer álbum Y ya casi bueno de camino a México Al Coca-Cola Flow Fest Que es uno de los festivales más grandes de allá Así que el 3 de diciembre Ya casi en una semana y media me voy Excelente Fátima ¿Cómo te sentís de ver ya materializado Ese sueño que por ahí En lo que vi dentro de tu biografía O lo que hiciste Desde los 7 años Estabas ya imaginando Cómo querías este álbum Así es La portada de este álbum De hecho está basada en una que yo diseñé Cuando tenía como 7 u 8 años Que la tengo en la casa Yo creo bueno ahorita que estaban hablando Un poquito del poder de la mente Y todo lo que hace la mente Yo soy muy creyente en eso Y yo creo que desde pequeña Manifesté y concreté Pues tener mi primer álbum Y por eso quería que este fuera basado En ese sueño que Fátima niña tuvo Y pues ahora es una realidad Y para mí es Es una gran bendición Y también una gran motivación Porque realmente ahora Lo que quiero seguir haciendo Es trabajando Hay mucha música nueva hecha Vienen muchos festivales grandes Así que estoy muy motivada Y muy emocionada Por todo lo que viene Excelente Fátima Y es que a mí me sorprende Porque a ver Creo que para los artistas Y principalmente los costarricenses A veces es un poco difícil Salir fuera de nuestras fronteras Pero en el caso tuyo Ahora me comentabas Vas para un festival en México Te has presentado Inclusive en conciertos Como Ricky Martin Otros artistas internacionales ¿Y qué mensaje le das A todos esos jóvenes Que sueñan en algún momento O niños que vienen ya creciendo Con respecto al crecimiento A nivel artístico? Que definitivamente Todos los sueños Se pueden hacer realidad Realmente creo que Al final del día Es un tema de Mucho trabajo De persistencia Especialmente en una carrera Como la de la música Y en el mundo del entretenimiento Pero que si uno se lo propone Uno de verdad Que lo puede lograr Con muchísimo trabajo Y esfuerzo Así que los motivo A que todos persigan sus sueños Porque yo les puedo decir Que yo estoy aquí Para decirles que si se puede Perfecto Vean Es el mensaje de una chica Que tuvo un sueño Que persistió Y como ella dice Lo jaló con la mente Así que también motivarlos A todos ustedes Y que realmente Disfruten del talento De los costarricenses Y que orgullo De verdad nuevamente Muchísimas gracias Saludos a tu abuelita Claro que sí Un saludo para la abuelita Aquí ya saludé a tu mamá Doña Trilcel Que vean Así de bella como es Salió a la mamá Porque la mamá Fue Miss Costa Rica Vean que belleza Y venimos entonces Con el siguiente tema Así es Este tema se llama Tumeadoras En este momento Pues les estoy cantando Como las baladas del álbum Porque son canciones Muy especiales para mí Sin embargo Es un álbum que viene Con muchísima música De todo tipo Pop urbano Pop electrónico O sea de verdad Es un álbum muy completo Así que los invito A que lo vayan a escuchar Y bueno Espero que les guste Esta canción Que se llama Tumeadoras Que es una canción Muy emocional Muy emotiva Bueno Los dejo con Fátima Pinto Que está acá en Café Nacional Y las puertas de Café Nacional Quedan abiertas Muchísimas gracias De verdad Fátima Pinto Acá en Café Nacional Seguramente estaba escrito En el destino Que el corazón Se me iba a enredar contigo Pero la suerte No nos funcionó Después de todo Me dijiste adiós Ahora me quedan Los recuerdos Y las fotos Y la costumbre De hablar siempre De nosotros Pero no suena Mi teléfono Y me pregunto ¿Qué es lo que pasó? Yo siempre me vi contigo Éramos todos Mucho más que amigos Y míranos ahora Extrañando a todas horas Y la vida es tan corta Tú que tanto me insististe Y poco a poco Así me convenciste Y míranos ahora Tú llamando a todas horas Yo sé que tú me adoras 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 No sé si te pasa igual Los viernes se sienten fatal El sábado ¿Dónde estarás? Si no bailas conmigo Lo harás con alguien más Y frente a la gente Aparenta ser el fuerte Yo sé que me quieres Porque siempre vas y vienes Yo siempre me dejé contigo Éramos todos Mucho más que amigos Y míranos ahora Extrañando a todas horas Y la vida es tan corta Tú que tanto me insististe Y poco a poco Así me convenciste Y míranos ahora Tú llamando a todas horas Yo sé que tú me adoras 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 Yo siempre me vi contigo Éramos todos Mucho más que amigos Y míranos ahora Extrañando a todas horas Y la vida es tan corta Tú que tanto me insististe Y poco a poco Así me convenciste Y míranos ahora Tú llamando a todas horas Yo sé que tú me adoras 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 Y frente a la gente Aparente serás fuerte Yo sé que tú me adoras Yo sé que me quieres Porque siempre vas y vienes Yo sé que tú me adoras 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 Yo sé que tú me adoras